y más ciudadano ADN, por la noventa y uno punto siete. Como cada jornada de día martes, el gusto de estar con el doctor Oscar Barrera Marengo, querido doctor Chef, ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Estamos solitos cuando está la Sandra. Estamos solos. La Sandra está en algún lugar del mundo. En algún lugar que pronto vamos a decir, pero no podemos decir todavía. No podemos decir todavía, pero habrá señales. Va viajando. Va viajando. Va viajando. Va viajando. Mañana va a estar conectada junto a nosotros en algún lugar del planeta. No podemos decir dónde. Podemos decir que son más de cuatro horas de viaje en avión. Que le dicen. Ahí. Con. Con unos coco. Que el museo británico se robó algo de ahí. Pero no vamos a decir dónde está. Y que es medio caro. ¿Dónde va a estar? Pero es bonito. No conozco, ¿Sabes que no conozco ese lugar? Es caro. Pero es bonito. Ese lugar. Pero mañana no vamos a decir. Empezando a producir vino en ese lugar, la verdad es que nos salió muy bueno, pero entretenido. ¿Y el clima? Por eso está manejando. Está difícil, ¿No? Porque tiene otro clima. Tiene otro clima. Es medio otro. Pero. Como si fuera una isla. Sí, es como. Está como rodeado de Harta Agua. Isla. Porción de tierra. Ismo. Era como por porción de tierra que como que sale. Claro, claro que conectaba también, ¿No? Península, bahía, el ingreso. Nunca me la aprendí. ¿Le puedo contar una ñoñería? Sí. Yo que yo di para de aptitud. Yo di la para en la prehistoria. Solo esto voy a decir, no voy a volver a hablar del tema nunca más. La saqué todas buenas. No voy a decir nada. Puntaje nacional. No voy a decir nada más. Dije que saqué todas buenas en la prehistoria. Puntaje nacional. No voy a hablar del tema. Todas buenas en puntaje nacional. Todas buenas en la prehistoria. ¿O usted cree que tuvo todas buenas y se equivocaron ellos? No, no, no. No, no, no. Todas buenas porque he escuchado esas. Sí, sí, yo también la escucho. No, si me corrigieron mal. No, 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 no. En la otra no. Pero en esa. No, yo en yo en la de ciencias tuve una mala. Pero doctor. Tuve una mala. Llega 8.20. Pero extraordinario. Estupendo. Estupendo. No, si por eso estudiamos después en la católica entre 45 y 90, justo en la mitad. Muy bien. Justo en la mitad. Oiga, la semana pasada, en estos días de, que nosotros siempre vemos días del olvido, días del estornudo. Hoy es el día de, el día mundial del olivo, día mundial de transporte sostenible, día mundial contra el uso indiscriminado de agroquímicos, día mundial del acceso a la educación superior y día mundial de la miel o fibrosis. Eso. La semana pasada fue el día del hombre, un día. Un día muy raro. Raro, ¿no? Raro. Que antes no se celebra, este año como que se celebró porque le dieron una vuelta. Sí, 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 pero bueno, en fin. Pero eso nos sirvió como puente, como excusa para hablar de lo masculino en el sentido médico y de lo poco, digamos usted si es así, que en general los hombres nos cuidamos, tanto en alimentación, como en ejercicio, como en vida sana, como en casi todo en realidad. Y también nos colgamos de que Sandra no está porque está viajando a algún lugar. Entonces ahora. No, pero a la Sandra le gusta esto a usted. Sí, programa de hombre. Usted sabe que no somos así acá. ¿Cómo se llama? Acá no, acá no. No, pero los tenores están muy desconstruidos. Y si yo le contara, están muy desconstruidos los tenores. Porque partieron. Partieron más. Salgamos. Salgamos de ahí. Sacamos un par, sí, doctor. Salga de ahí, doctor. Sobre todo si quiere hacer un pituto más. Sobre todo si nos estamos proyectando, salgamos de ahí. Salud masculina. Los hombres en general se cuidan nada. Es verdad eso, ¿no? Es verdad. Estadística es verdad. ¿Por qué? Porque solamente por una cosa. Existe una especialidad para todo el aparato génito urinario femenino, que es la ginecología y la obstetricia para lo que es el embarazo. Por el simple hecho de que eso exista, las mujeres están mucho más acostumbradas a hacer controles de rutina. Controles, por ejemplo, la visita anual al ginecólogo, la mamografía anual desde cierta edad, etcétera. Y es por eso que tienen una cultura de cuidados y controles médicos y están mucho más conscientes de su salud con respecto a sus particularidades. En cambio, los hombres solamente se preocupan si es que de la próstata, si es que a partir de los 40 y de resto nos esperamos a los 55, 60 para hacer el debut de hipertensión, diabetes y ahí ya, bueno, ya estoy enfermo. Pero antes de eso, no se preocupan de nada de su salud. Solo por un asunto, si se quiere, de crianza cultural, doctor, influye mucho eso, porque en rigor más sanos no creo que seamos, ¿no? No. No. O sea, ¿qué es lo que tienen? Las mujeres sí tienen las patologías ginecológicas, son bastante frecuentes. Alguna infección, un malestar, comezón, etcétera. Entonces, y también por temas de infecciones, etcétera, también están mucho más acostumbradas a hacerse controles, pero tiene un gran tema cultural. Por ejemplo, las mujeres, o lo que pasa en este país, la vacuna del papiloma humano. La vacuna del papiloma humano son tres dosis y actualmente se le ponen dos dosis a las mujeres en el colegio, que antes no se hacía eso. ¿Quién es el vector que transporta el virus del papiloma humano? El varón. El hombre. Sí. Entonces, ¿por qué la mujer se tiene que vacunar si quien lleva el bicho es el hombre? Buena pregunta, doctor. A los que habría que vacunar son a los varones, para que no lo transmitan. ¿Y por qué no se hace eso? Por cultura. Solo cultural. Uno, me ignoro en 30 años. Porque uno está más acostumbrado a ver cánceres en mujeres, porque las mujeres están mucho más acostumbradas a hacerse los controles del Papa Nicolau. Ah. Entonces, ah, sí, no. Los encuentran. Claro, no, es que en mujeres encontramos más porque estamos acostumbrados a que se hagan el Papa Nicolau. Claro. Pero, ¿alguien hace el examen de raspaje, por ejemplo, una vez al año al pene del hombre? No, po. No, po. No estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la cultura de, no, no me toquen. No, no, no me vayan a tocar. Imagínate si el hombre tuviese que ir al urólogo una vez al año a que agarren una cuchara o una espátula y le rasparan todo una vez al año. No, po. A mí no me pueden tocar, no me pueden hacer. Esto no es de hombre. No, pero es medio miedoso también. Miedoso, cultural, homofóbico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Hay también un tema, hey, ¿no? De una mirada bien absurda. Sí, lo mismo con el examen de próstata. Sí, lo hablamos con el doctor la semana pasada. Hace poco. Hace poco fue también bien. Claro. Es simplemente. El chiste obvio, la tontera, como. Y ahí, por ejemplo, yo cuando tengo pacientes hombres, más de 40 años, yo les digo, así como te has hecho el examen, no, doctor, no me lo he hecho. Y literal, yo les digo, usted cuando va a hacer el número dos, va a salir algo más grande que el examen. Ese es todo el drama. Y se acabó. No, es que doctor, es que no sé qué. Listo, puros prejuicios. Puros prejuicios. Y me, la otra, ¿y existe un examen de sangre en vez de hacer CS para que sea más simple? No. No. No, po. No. Es lo que toca. Las mujeres abren las piernas y les meten cuestiones heladas de fierro, las tocan para arriba, para abajo, unas ecos transvaginales que son como esta botella, medio litro que le meten para dentro para examinarla, y el hombre se queja porque entra un dedito flaco. Pero en recuerdo, doctor, esto del no cuidado no es solo cuando uno está ya más grande, ¿no? Si es como que desde chico tampoco vamos mucho. Desde pequeño. Ya. Entonces, por ejemplo, las mujeres están acostumbradas a la cultura de la dieta, porque se espera que la mujer sea flaca y estupenda. Entonces, ellas siempre, si bien puede ser equivocado el tema de las dietas, siempre tienen una conciencia con respecto a la alimentación y al cuidado. Además, las mujeres tienen las menstruaciones. Aquí estamos hablando muy genérico de qué es hombre y qué es mujer. Pues las mujeres tienen menstruaciones. Entonces, están acostumbradas a control ginecológico, que me empieza a llegar la regla, que tengo que tomar la inconceptiva. Entonces, desde pequeñas tienen muchas más conciencias de ir al doctor y de cuidados con respecto a alimentación y ejercicio. En cambio, hombres, es como, no, si yo juego a la pichanga y tengo un metabolismo vuelto loco, entonces va lo mismo que coma arcos dorados todos los días porque no voy a engordar. No, no voy a engordar. No, y después llegué a la universidad y empecé a engordar y tomando, pero igual nomás las mujeres están acostumbradas a meterse conmigo. Así que, ¿qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a esforzar? Si uno está acostumbrado a que la mujer sea la que se ve bien, no el hombre. Y la salud en ese entonces no es salud por salud como uno la piensa, sino que es salud para verse bien, porque está el tema cultural. Entonces, por eso, nunca ha habido una costumbre de que el hombre se cuide. Eso incluye no solo la alimentación, sino lo que estás comentando tú, ¿no? Esto de la actividad física, por ejemplo, porque tú siempre hablas, y lo menciono, lo mencionamos en otros lugares, tú hablas de personas sanas, saludables, ¿no? Que no es lo mismo que físicamente la imagen que hay, o sea, si va así, mejor. O sea, eso es otra cosa. Pero es otra discusión. Exacto. Pero sí la discusión respecto a lo saludable. Y ahí es algo que podemos ver todos los días, casi en todos lados, en donde hay una carga más hacia la mujer que al hombre, ¿no? Exacto. Igual ahora, en nuevas generaciones, generación Z, hay un cambio. Hay mucha más conscientización de parte de los hombres. De que, por ejemplo, tengo que hacer actividad física por tema de salud, también por verme bien, por ejemplo, pero por tema de salud. Alimentación está muchísimo más consciente. Pero si hablamos de los 30 para arriba, es esa mentalidad antigua de no me preocupo si total shop es cop. Si eso es verdad. Y no, y también, por ejemplo, está la típica crisis de los 40. Crisis de los 40 masculina, chaqueta de cuero, moto, y me meto al gimnasio. Porque ya se me pasó la juventud, pero voy a extenderla. Y a los 40 me divorcio. Entonces a los 40 tengo que ponerle de nuevo empeño. Y empieza toda esa crisis como de ponerme al día. Pero ya por temas de salud puede que ya hayan cosas que ya hayan ocurrido, que ya haya habido cierto año y estamos llegando tal vez un poquito tarde. Puede ayudarnos, pero vamos a llegar un poquito tarde. Entonces está todo este tema cultural de que hay que pensar en, como que el cambio que hay que hacer es que hay que dar, entender a los hombres que se tienen que cuidar igual que las mujeres, en el sentido de pensar en su salud, de hacer controles médicos desde recurrentes o por lo menos anuales, para ver que esté todo bien, preocuparse de hacer ejercicio físico, de salud mental, porque ese también es otro tema masculino. No, no, voy a pedir ayuda. Yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte, y pum, colapsan. Sí, ahí también hay una mirada respecto a lo masculino en general, que incluye lo de, no sé, la depresión, o el bajoneo, o la crisis de ansiedad, o la crisis de pánico, también como que a uno no le debería, entre comillas, pasar. Hay una crianza así como, antes, bueno, antes la más severa, pero todavía quedan muchos resabios de eso, ¿no? Sí, po. O sea, está, y si lo miramos desde el otro lado, por ejemplo, si en la tele tú pones a una mujer llorando, ah, histérica, así como, a la araca, histérica. Si ponía un hombre a llorar, hoy tiene que estar muy mal para ponerse a llorar, hoy, pobrecito, qué ganas de abrazarlo. ¿Cuándo puede ser la misma razón? Ambos, pero existen esas miradas que son por prejuicios culturales, y el hombre tiene que ser duro en aguantar todas, y si llega a pedir ayuda, oh, tiene que estar demasiado mal para pedir ayuda. Las patologías que empiezan a verse, ¿no? Con más frecuencia, estoy pensando cuarenta, cincuenta para arriba, tienen que ver básicamente un poco con lo que estamos hablando de varias de ellas podían haber sido evitables, o al menos haberse prolongado en el tiempo, si uno hubiera tenido actitud de vida, o unas prevenciones, o un estilo de vida distinto. Las principales patologías en Chile, las diez principales patologías en Chile, siete de ellas son enfermedades no transmisibles, que quiere decir que no son contagiosas, no son virus, bacterias, etcétera, sino que tienen que ver con estilos de vida y hábitos. Es decir, el setenta por ciento de ellas son evitables por estilo de vida, principalmente en hombres. ¿El sedentarismo, por ejemplo? El sedentarismo, no hacer actividad física, alimentación, estrés, mal dormir, etcétera. Todo esto lleva a esas siete patologías principales que estamos hablando de hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, enfermedades respiratorias por consumo de tabaco, por ejemplo. Son las siete principales, o sea, siete de las diez principales enfermedades no transmisibles de este país, y tienen que ver con hábitos. Son solo hábitos y son prevenibles por tener mejores conductas para la salud. Doctor, ¿y cuánto de esto lo podríamos proyectar? Yo creo que ha cambiado y harto, pero todavía lo vemos, ¿no? El descuido masculino también respecto a la apariencia, respecto a lo estético, ¿no? Al uso de, no sé, cremas, de cosas que te puedan ayudar y qué sé yo, como que antes era visto como, oye, loco, antes, que andas con ese neceser ahí, con cositas, perfumes, y cosas así. O sea, hasta hace muy poco, un hombre echarse crema en la cara. Oh, soy colevato. Sí, claro. Pero después pasó a ser como metrosexual, así como que nos vamos para el otro lado también, Después David Beckham. Claro. David Beckham se empezó a cuidar, no, todos queremos ser Beckham, ahí como que Benjamín Vicuña le quiso copiar su poco. Sí, bueno. No le resultó tanto. Pero no le ha ido mal a Benjamín. Pero no le ha ido mal. En la vida, en general. Ahora, ¿sabías tú que hace el rostro de un helado? Ah, lo vi, pues, lo vi. Sí, pues. ¿Y tú sabes cómo se llama? ¿Cuál es el eslogan del helado? Lo del trío, ¿no? Trío. Sí. Benjamín Vicuña. Benjamín Vicuña. Ahí está. Y tiene el reality de infidelidades. Aprovecha su momento. Rostro de Bridgerton. Ajá. Entonces, al hombre no le llaman. Pero, sí, pues, entonces era. O era mostro y lodita. Después de eso fue el metrosexual que se arregló hasta el último rincón que existía en la cara. Y son como los extremos y hay como un medio, pero hasta hace poco un hombre. Pero vía eso, ¿no? Eso de descuidarse. Hay una cosa que es terrible y que todavía. ...de cara, porque la piel de la cara, por ejemplo, es distinta que la del resto del cuerpo. Existe cremas hidratantes, etcétera, etcétera. Productos que en general son más comprados por mujeres. En mujeres no existe un producto que sí existe en hombre y que los hombres lo compran mucho, que es el jabón sin copor. Jabón para la cara, para el cuerpo, champú, bálsamo, sirve para los dientes, sirve para la axila, sirve para los pies. No existe un producto que sea así. Son puras mentiras. Porque el hombre no tiene esta costumbre de cuidar. No, esta cuando el doctor dice que son puras mentiras. Son mentiras. Mitifica, me encanta esa parte. Porque mira, la piel de los párpados, por ejemplo, o de las comisuras de la nariz, es mucho más sensible que la piel, por ejemplo, de la rodilla. Si tú te llegas a echar el mismo jabón en la cara que la rodilla, la cara la vaya a tener para el gato. ¿Cómo rodilla? O, exacto. O viceversa. Olor a rodilla. Olor a hombre activo. Olor a rodilla. Olor a rodilla. Olor a rodilla. Olor a rodilla. Nunca olvidaré. ¿Quién era? Creo que fue Claudio Valdía. ¿Qué dijo ahora? No, que estaban en el reality, cuando estén en este reality en año cero, y le dijeron, hoy tenía olor a rodilla, y espero que todos se fueran, y se empezó a tocar la rodilla y se olía para saber cuál era el olor a rodilla. Está bien, habla bien. De curiosidad. De curiosidad. Tratar de responder aquella curiosidad. Mira, no, escribe gente, auditores y auditoras, auditores en particular, mira, Fariel tiene toda la razón, mira, los hombres no nos cuidamos, dice Fariel, pero anda que suene el auto y tenga un ruido raro. Sí, po. Partido al tiro. Sí, po, porque ahí nos vamos una historia que yo no quiero sonar como esas personas que dicen, oh, ya vengo reformado a enseñarte todo, a corregirlos a todos, pero el auto es muy, una extensión del que te dije. Tengo la misma idea, doctor. Entonces. Toda la vida he tenido la misma idea. Cuando hay inseguridad. Ya hay cosas. Cuando hay inseguridad. La camioneta. No, estamos hablando de tamaños, pero estamos hablando de inseguridades. Cuando hay inseguridad, la camioneta es grande, grande. Pues el auto deportivo, y suena, y corre en la calle. Sí. No, acelero. No, estamos diciendo que esté mal tener ese auto, ni que esté mal tener ese camioneta. Cómpres el auto que quieras, acelerar a 200 en la calle está mal, sí. No lo hagas, pero auto grande, llamativo, no sé qué, en el río, es porque hay una inseguridad terrible. Yo pienso. Sí. Y ocurre también una cosa, que ocurre también en mujeres y en hombres. Esas inseguridades, muchas veces, y demostrar, y aquí te las traigo Peter, y mira que yo tengo el caballo más grande, no tienen que ver con las mujeres. No es una inseguridad con respecto a las mujeres. Es una competencia de hombre a hombre. Claro. Yo le voy a demostrar a mis pares que soy más que ellos. Y si yo le gano a mis pares, me quedo feliz. Entonces, si yo tengo a la chiquilla más bonita, no es porque yo esté feliz, es porque yo tengo la más bonita con respecto a los otros. Ahí hay un tema psicológico muy fuerte. Sí, po. Un tema como de validaciones, ¿no? Sí, po. Es como validación, el macho alfa de la manada, etcétera, etcétera. Es ser el mejor de todos, y ahí son estas inseguridades que se demuestran mucho en estos ejemplos. O si no, por ejemplo, ayer escuchaba un caso de un tipo que compraba perros, cada vez que se le murió un perro volvía a comprar otro, no esperaba ni un día que se volvía a comprar, porque eran de estas grandes, como razas grandes, llamativos, perros peligrosos, porque le traía estatus. Bueno, es más o menos lo mismo, esta cosa externa, ¿no? Sí, po. Esta búsqueda, esta búsqueda. De validación. Externa. Oye, nos escribe, nos escriben cierta gente, ¿no? Jorge dice, en Concepción, a partir de 2024 se está vacunando niños y niñas en la enseñanza básica contra el virus del papiloma, dice Jorge, muchas gracias por ese, por ese dato, ¿no? Y también, como comentamos con una amiga, a los niños se les cría más como animalitos, dice, y a veces tenemos la culpa nosotras, dice, pase todo el día afuera, con suerte viene a comer, vuelve a salir, y después vuelve a tomar once, y vuelve a salir, en cambio con la niñita también nos preocupamos más, cuánto influye también eso, esa crianza, ¿no? El clásico, así como hay que sacar la mesa, mi hijita saque la mesa, usted quede sentado, o jugar con barro, ay, los niños les encanta jugar con barro, ay, mi hijita, no se manche que está bestiada tan bonita, que usted es una princesa, bla, 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 y ahí empiezan las diferencias culturales. Empiezan las diferencias culturales que después a veces cuesta un montón sacar que, por lo menos somos, al menos yo trato de ser optimista respecto a generaciones nuevas porque vemos una mirada diferente. Hay cambios. Sí. Cambios hay. Cambios y bueno, cambios y bueno, pero, pero, nada, vos, nosotros cambiemos también. Hay que cambiar, hay que preocuparse de la salud masculina, salud masculina, vayan a hacerse exámenes anuales como control de chequeo de todos los chequeos en hombres, eh, a partir de los cuarenta años, exámenes de próstata anual, visita al urólogo, si es que tienen antecedentes familiares de primer grado, esto se puede adelantar a los treinta y cinco años, eh, y, eh, testosterona, que ahí ya es otro tema importante, la testosterona empieza a disminuir a partir de los treinta años, y está muy en boga actualmente el uso de testosterona como reemplazo hormonal, al igual como en la mujer, el estrógeno, por ejemplo, en la menopausia, pero es un tema controvertido porque aún no hay indicaciones de guías médicas que te digan si se hace, no, no se hace, como cuánto se hace, existe, y se hace a la mala, tenga ojo porque puede traer grandes consecuencias de salud. Bueno, buen, buen tema, buen, doctor, ¿se queda con nosotros un ratito? Nos quedamos. ¿Se queda con nosotros un ratito? Sí, sí. Comentarles a esta hora, quienes nos escuchan, recuerden estar al más cinco seis nueve siete 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 dos siete cinco siete dos, también el arroba ADN de radio.